Cumbia, 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 cumbia Un aroma de tostado, un cuerpo sabor a cacao Como caña de azúcar en tus labios, petea tu cadera al bailar Como caña de azúcar en tus labios, petea tu cadera al bailar Como sona tu linda figura, tus ojos color de mar Me gusta cuando me besas, me hace lo que es temblar Me gusta cuando me besas, me haces lo que es temblar Que rico meneíto, que rico meneíto, que rico meneíto, tienes al caminar Que rico meneíto, que rico meneíto, que rico meneíto, tienes para bailar Pero que rico meneíto, que rico meneíto, que rico meneíto Que rico meneíto, que rico meneíto, que rico meneíto, tienes para bailar Que rico meneíto, que rico meneíto, que rico meneíto Tienes al caminar, que rico meneíto, que rico meneíto Que rico meneíto, que rico meneíto, que rico meneíto Tienes al caminar, que rico meneíto Que rico meneíto, que rico meneíto Tienes para bailar Bravo, bravo, gracias